¡Suscríbete al canal! 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 parte de emergencias, que 60 funerarias nosotros tenemos capturado más de 500 diferentes planes de todo incluido, porque esa es otra parte que es importante comentarte, dentro de la aplicación únicamente vas a ver servicios todo incluido. Por decirte todo incluido, me refiero a que es desde la recolección, el embalsamado, el arreglo estético, la urna para cenizas, el ataúd, el pago del uso del horno crematorio en su caso, el pago de los trámites legales, las carrozas que acompañan los cortejos. Entonces son planes todo incluido, deben incluir una sala de velación y si ellos no cuentan con una sala de velación, te deberán de incluir entonces el equipo de velación a domicilio. Al final del día tú como usuario seleccionas qué es lo que tú necesitas, dentro de la aplicación vas a poder elegir también si son cremaciones o si son inhumaciones, o si incluso en mi caso por ejemplo yo tengo familias o que mi abuelo es de Hidalgo y mi abuela es de Puebla y yo creo que eso lo podemos replicar en varios residentes de la Ciudad de México, nuestros orígenes están fuera, entonces podemos hacer una cotización de un traslado del cuerpo de mi familiar a cualquier estado de la república teniendo en cuenta que nosotros le damos a la funeraria un costo pues base para que graben su costo base, más aparte pues ingresen el cobro por kilómetro recorrido, entonces tenemos más de 600 diferentes opciones todo incluido para nuestros usuarios, pero a la vez Miguel se me hace importante comentarte, al final del día nosotros lo que hicimos fue digitalizar la industria y eso nos permitió a nosotros tener nuestro propio modelo de negocio o nuestros propios servicios, que es una comunidad, esta comunidad tiene un costo de inscripción, 170 pesos de inscripción y posteriormente 70 pesos al mes, cuál es la ventaja, que por este pago de 70 pesos al mes y pertenecer a nuestra comunidad, la comunidad te respalda un servicio funerario de manera anual de hasta 16 mil pesos con la funeraria de tu preferencia y nuestra cobertura con nuestra comunidad es a nivel nacional, eso quiere decir que en cualquier lugar de la república, tú puedes descargar la aplicación, suscribirte y en algún momento que tú llegues a necesitar el servicio, te acercas con la funeraria, perdón me decías te acercas y bueno lo haces válido, estos 170 pesos pero pues si alguien nada más se mete a la aplicación, la paga y quiere ya un servicio de 16 mil pesos, cómo le haces ahí para protegerse ustedes? No, nosotros necesitamos fondear la aplicación, obviamente aquí para que tú puedas solicitar por primera vez el servicio con nosotros debes de por lo menos tener cuatro meses en la comunidad, es decir, si al cuarto mes tú necesitas un servicio habrás pagado 450 pesos, que es lo de tus cuatro mensualidades de 70 más tu inscripción de 170, si no estoy mal creo que son 450 pesos y con esos 450 pesos nosotros te mandamos un servicio de hasta 16 mil pesos, entonces hay que tomar en cuenta Miguel que sólo el 7% de la población a nivel nacional de esta población activa, perdón económicamente activa cuenta con un pues respaldo o plan de previsión que a lo mejor es lo que más se asemeja a nuestro producto y eso es precisamente porque son demasiado costosos. Y sé que me estás dando información bien importante pero permíteme interrumpirte porque quiero aclarar algunas dudas, me queda mucho la duda por ejemplo quién respalda estos planes, quién digamos a ustedes les provee estos servicios para que la gente se meta, meta los 170 pesos y ustedes puedan responder, quién les provee? La misma comunidad de las aportaciones de cada uno de los integrantes se van de ahí se va cubriendo la parte de los servicios por ponerte un ejemplo nosotros por cada 200 mil suscriptores atendemos 500 servicios en promedio esa es nuestra nuestra proyección vaya no, eso es lo que nosotros logramos registrar en cuanto al estudio de nuestro producto que íbamos a sacar por lo cual es completamente viable que se realice. Ahora, ¿quién me respalda ahí a un contrato de esto que me dices legalmente que se tiene? Sí, claro al momento de que tú bajas nuestra aplicación te suscribes a nuestra parte de planes prevent ingresas a prevent mutual y ahí ya te pide a ti llenar todos los datos de tu registro como miembro de nuestra comunidad te va a pedir todos tus datos básicos más aparte te va a pedir información de tú pues familiares directos con los cuales podrías compartir el beneficio porque nosotros por aplicación te cubrimos también no sólo al titular directo sino también te cubrimos familia directa como padres hijos y cónyuge entonces registras toda esta información y una vez que tú le das aceptar ya como tal para la ingreso para el ingreso a nuestra a nuestra comunidad te llega vía correo electrónico en cuestión de minutos al momento que tú le das aceptar en ese momento te llega tu correo electrónico pues la información del contrato que hagamos que haces con nosotros no o sea si hay un respaldo de por medio si hay un contrato de por medio se trabaja con un contrato de adhesión que son los mismos contratos que te dan las funerarias en dado caso cuando tú llegas a contratar un plan de previsión entonces ahí viene nuestro rc bien toda nuestra información cuántos me dices son 60 empresas y más de 500 planes me parece interesante que si ya te suscribes tienes que pagar 170 pesos al menos puedes ver que funerarias a tu alrededor están legalmente establecidas creo que eso es muy importante muy ayuda muchísimo y te quisiera preguntar cuántos suscriptores desde cuándo están operando cuántos suscriptores tienen y cuánto esperan este año en unidades en funerarias seguir aumentando esta red mira realmente en suscriptores ahorita nosotros tenemos ventas en una comunidad de ticul que está en en mérida tenemos ventas en zacatecas tenemos ventas en guadalajara y tenemos ventas en estado de méxico es una comunidad pequeñita la que tenemos actualmente alrededor de 600 miembros los que conforman la comunidad kibuk hasta el momento pero nosotros vamos creciendo exponencialmente porque también trabajamos con nosotros con códigos de referido es decir una vez que tú te inscribes se te genera un código y lo que te hacemos es que pues la oportunidad de que tú invites a más miembros a la comunidad y estamos pagando 150 pesos por cada integrante que traigas a la comunidad entonces eso nos permite tener al día de hoy 600 suscriptores en cuanto a la parte de lo que nosotros esperamos ahorita para para seguir impulsando nuestra marca pues es un crecimiento necesitamos todavía la atracción en el mercado nos han recibido muy bien pues medios de comunicación como amablemente nos has otorgado este espacio tenemos ya presencia pues en muchos medios tenemos ya pues una cobertura importante un trayecto importante a pesar de que llevamos tres meses en el mercado hemos hecho pues buenas cosas no entonces nosotros nosotros esperamos continuar con un incremento dentro dentro de nuestras suscriptores a nuestra descarga de tal manera que esperamos cubrir un promedio de 400 suscriptores por mes de aquí en adelante eso sí perdón más bien del mes de abril de abril en adelante porque vamos a empezar a hacer una campaña de marketing fuerte para que a partir del mes de abril empecemos a tener un promedio de 400 suscriptores por mes de estas 60 empresas cuántas crees que tengan sus funerarias con cuántas se esperan terminar 2021 ahorita tenemos una lista de espera sea realmente aprobadas tenemos 60 funerarias pero en lista de espera tenemos la última vez que revisé teníamos el dato tenemos 35 funerarias más en espera eso fue antier entonces no las le damos de alta porque realmente necesitamos nosotros que ahorita tengamos mayor flujo de trabajo para poder ingresando más funerarias de nada nos sirve pues tener mucho mucho muy saturada la aplicación si no van a tener tanto trabajo los que ya están dentro de ella no entonces preferimos que conforme vayamos teniendo pues una captación más grande en el mercado una penetración más grande ir liberando los espacios para que vayan ingresando más funerarias entonces sí es importante la comunidad también no hemos nosotros hasta ahorita no hemos atendido pues un servicio de la comunidad la comunidad tenemos tres semanas que se lanzó apenas para público general estábamos trabajándolo para empresas también porque al final del día lo que tiene que ver con este tipo de previsión pues funerarias se puede tomar en cuenta como previsión social en favor de los trabajadores por lo cual muchas empresas pues pueden llegar a contratar los servicios entonces llevamos tres meses para público general y pues seguimos ahí teniendo la expectativa del crecimiento acelerado que es lo que nos permite tener una startup pues la verdad es que muy interesante julio cesar rojas y hoy fundador de equipo creo que tienes un modelo de negocio interesante qué bueno que se tomen el tiempo de verificar a las empresas creo que estamos en un momento en que esta aplicación vale oro con sólo tener a funerarias pues registradas a tu alrededor tener el gps eso ayuda el tema interesante también de que bueno al cuarto mes ya puedes acceder a un plan que creo que como están las situaciones esperemos que nadie lo utilice aunque bueno sabemos que todos vamos por allá me han dicho algunos empresarios del sector no nadie lo quiere pero todos vamos para allá y se me acaba el tiempo mi estimado julio me quedan algunas preguntas pero te invito a que próximamente estemos aquí para resolver todavía más dudas me parece interesante estas empresas estos suscriptores creo que hay mucho potencial en esta y si gustas te podemos próximamente tener por aquí en ideas de negocios que te parece claro que sí miguel no al contrario te agradezco muchísimo el espacio el día que tú gustes ampliamos más la información nada más déjame dejarles de dato a tus seguidores y a tu público contratar un tipo de plan de previsión no es como le hacen allí por ahí mal agüero ni nada de esto no uno contra cuando contrata un tipo de seguro para su carro pues no lo contrata esperando que va a chocar o esperando que se lo vayan a robar no simplemente es contar ahí con un tipo de respaldo para afrontar las cosas de una manera completamente diferente con seguridad y pues la fortaleza de tener un respaldo correcto correcto creo que la previsión es lo principal creo que hay que analizar este tipo de negocios a quienes nos vendían a villegas de estafeta y excel estrada hola cómo estás ya que él en muriño michelle mariel medina gaby pues creo que hay que analizar opciones como esta qué bueno que emprendedores empresarios mexicanos estén saliendo qué significa que por cierto julio te abrazo te acompaño te abrazo te acompaño pues la verdad es que qué bueno que tengas estas ideas como para generar creo que el mismo mercado lo está respaldando con esas suscripciones y bueno habrá que ver cómo resulta pues gracias julio césar que tengas buen martes y gracias por estar aquí